Y continuamos aquí en cada día y por supuesto el día de hoy hemos salido para que le contarle algo muy importante. Hoy ya estamos en plenas vacaciones y obviamente los niños que piden José, ir al parque, ir al parque, ir al parque. Pero existen varios peligros, a lo mejor usted no ha tomado en cuenta para explicarnos o hablarnos de estos peligros. Tenemos a Noelia Sirens, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias, buenos días. Y aquí pues para contarnos qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Efectivamente, también está César y Denise con nosotros, con sus respectivos hijos, mostrándonos algunas de las cosas. Vamos a hablar primero, Noelia, de los peligros más obvios que quizás nosotros como padres no nos demos cuenta que existen. Uno de los errores que yo digo que son más importantes que tomemos en cuenta es que los padres no toman en cuenta las etapas de desarrollo de su hijo. Te voy a dar un ejemplo, yo he visto muchos padres que montan a su hijo en un columpio, ni siquiera cumplió los dos años. Sí, es verdad. Y se puede caer porque el niño después de los dos años es que tiene la flexibilidad de apretar con más fuerza, pero es después de los dos años. Es muy peligroso que coloquen a un niño en un columpio si tiene un año, un añito y medio. Pero Noelia, es obviamente para los padres un poquito difícil determinar qué edad es o qué aparato para qué edad puede servir, ¿no? ¿Cómo podemos determinar cómo va a pasar? Todo, todo, todo. Eso es muy sencillo. Los padres tienen que saber las etapas de desarrollo de su hijo. Por ejemplo, un niño a un añito. Sabemos que un niño a un añito comienza a caminar y se puede sentar con más precisión. Solo podemos poner en un columpio con seguridad. Un niño de dos añitos, como dije anteriormente, ya tiene la fuerza de apretar muchísimo más. Podemos sentarlo en un columpio que no tenga seguridad, pero que el padre lo esté ayudando. ¿Y el tiempo de cada, por ejemplo, el columpio, etcétera? ¿Cuánto tiempo pueden estar? Depende de su edad. Ok. Es importante que los padres lo hagan por una hora todos los días. Es fundamental. ¿Por qué? Porque ayuda a desarrollar la flexibilidad. Sí, llevarlos al parque. Desarrolla la flexibilidad, desarrolla la coordinación, la autoestima para un niño feliz. Es supremamente importante la autoestima. Y pueden ver otros niños y jugar y conocerlos. Vamos a ir a hablar con César y Denise, sus hijos, que están en este parque. Sí. César, cuando tú estás, por ejemplo, con tu hija en el parque, ¿cuál es la preocupación más grande que tienes tú? Bueno, que no se lastima algo, las rodillas, o si se cae del columpio, es muy desagradable si se da un golpe en la cabeza. Efectivamente. Y tú, Denise, también te preocupas por ese tipo de cosas. Por ejemplo, en estos toboganes, etcétera, puede causar problemas, ¿no? Sí, porque si no lo usan de la manera correcta, se pueden lastimar. Claro que sí. Y, bueno, y no queremos eso. Exacto. Tú, como entrenadora física, Noelia, obviamente, estás muy pendiente de los beneficios que tienen, pues, llevar a nuestros pequeñitos hacia el parque. Como tú decías, una hora a diario. Cuéntanos de las ventajas que esto tiene para que los papás, miren, pongamos atención. Ok. Coordinación. Muy importante la coordinación, como hablé anteriormente, el balance, la autoestima. Cuando los niños están en el parque y se desenvuelven en diferentes equipos, tienen la oportunidad de desarrollar muchísimo la autoestima. Y también el ser social. Sí, lo que es la parte social y la relación que tienen con el padre. Se desarrolla una relación muy linda con el padre cuando se comunican y están en el parque. Ah, perfecto. Y además, por último, nos encantaría que nos cuentes cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta una vez que llevamos a los niñitos a los parques. Ok. Tenemos que estar pendientes de los niños en el parque. Muy importante que los padres entiendan los límites que tienen sus hijos. Es fundamental. Otra cosa, los padres en la sillita del columpio, que sea la silla de acta para ellos, que el material de equipo tenga un material que soporte los golpes. Y por último, que los padres entiendan qué edad va de acuerdo con qué equipo. José, ¿cuál es tu mayor preocupación cuando llevas tú a nuestra Catrinita al parque? Mira, yo tengo las mismas preocupaciones que tienen César y Denise, que es que algo les pase, por ejemplo, que ellos quieran hacer algo que ellos no tienen la edad para hacer. Entonces, te insisten y te insisten. Quiero jugar con esto cuando no pueden. Y entonces uno dice, bueno, un ratito y ahí puede pasar algo, ¿no? Sí. Es como hablarle a nuestros hijos para que ellos sepan que simplemente no pueden hacer las cosas que quieren hacer, ¿no? Es para el bienestar de ellos. Ellos no entienden eso. Ellos no entienden eso, pero tenemos esfuerzo como padres para asegurar que ellos están, you know, cuidados. Claro que sí. Eso es lo que a mí me pasa, que yo digo, hazlo, hazlo. Después digo, bueno, es para un niño de 18 años, ¿no? Pero no, no una niña de tres. Ese es el problema que tengo yo, ¿no? Y además que hay diferentes parques, ¿no? Hay para pequeñitos pequeñitos y para niñitos mucho más grandes. Pero si tienes hermanitos, ¿cómo haces? Ese es el problema. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. ¿Querías decir algo, Rafa? No, no, no. Bueno, gracias por invitarme. Gracias a ti, María. Un placer, César y Denise, a nuestros hijos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quieres decir tú, hasta luego. Y que tengo, cuidado, cuidado que viene. Te voy a hipnotizar. Voy a hipnotizarla, mira. Bueno, vamos a una breve pausa para la publicidad. Gracias por estar con nosotros.